Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío De la mujer, de la mujer, de la mujer, de lo que no te veo Quiero tomar tanto en el destino Su destino como nadie conmigo Hoy se me sentí La mujer, de la mujer, de la mujer, de la mujer Hoy se me sentí Mis problemas se resuelven contigo No me duden, sin ser un dominio El de quien es el número, el de la mujer, de la mujer, de amor El de la mujer, de la mujer, de la mujer, de la mujer, de la mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!